Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este video donde les presento al Short Trooper en escala 1 sobre 6 o de 12 pulgadas, fabricado por Hot Toys, basado en el universo de Star Wars La Guerra de las Galaxias. Amigos draconianos, esta figura es una excelente recreación del personaje que vemos en Star Wars. Estos personajes, estos soldados, estas tropas de la costa son unas muy buenas recreaciones de los soldados que sirven al Imperio Galáctico de Palpatine, ya sea durante la existencia o la vida de Palpatine o después de este mismo. Debido a que como sabrán todos, los Short Troopers los conocimos primeramente en la película de Rogue One y volvieron a hacer su aparición en la serie del Mandaloriano. De hecho, teóricamente este Short Trooper, líder de escuadrón, está basado en la segunda temporada de El Mandaloriano. Siendo la tercera ocasión que Hot Toys nos presenta un personaje en distinta versión del Short Trooper, la primera apareció hace algunos años, unos 3, 4 años aproximadamente, la cual se cotiza bastante cara. Y las dos últimas que aparecieron el año pasado, o sea, incluyendo esta figura, donde viene un Short Trooper tropa prácticamente y este que es líder de escuadrón. Amigos draconianos, amigos del canal Dragon Rock Imperial, si quieren saber más detalles de esta sensacional figura de Star Wars La Guerra de las Galaxias, saber que opino, si se la recomiendo adquirirla, los invito a que continúen viendo este video. Y a que se suscriban a este canal Dragon Rock Imperial, si ya lo hicieron, muchas gracias. De igual manera, si les gusta el video, denle like y si no les gusta, también denle like. Vamos a comenzar por el Art Box, por el arte de la caja. Lo que vemos aquí es la caja exterior, donde hay una imagen de la figura con el tradicional distintivo de Hot Toys que hace con las figuras de Star Wars. Y no nada más Hot Toys, sino también Sadie Show, Kutubukiya y otras marcas tienen este empaque similar. Aquí tenemos el nombre del personaje y una cinta de papel en color café y blanco con el dibujo y nombre del personaje. Del otro lado podemos ver, cuando ustedes abren, quitan la tapa superior de la caja de Hot Toys, que es una caja tipo zapato, lo primero que va a aparecer va a ser este cartón, es un cartón este, con un dibujo, más bien una fotografía del personaje, que puede servir como póster, el cual lo pueden enmarcar y quedar muy bien en una pared. Su principal accesorio es su blaster de doble cañón F-22, el cual está muy bonito, realmente bien recreado, bien esculpido, en color gris oscuro, y si se fijan, lo más llamativo es su correa, que está hecha en textil. Lamentablemente, por lo que he podido ver de este blaster, la culata no es retraíble, como otras figuras de otras marcas, y no he intentado realmente quitar el cargador. Hay algunas marcas de juguetes tipo militar, que los cargadores o su fusil se puede desarmar fácilmente. No he intentado desarmar el E-22 de este Short Trooper, pero en general está muy bien hecho, como podrán ver, amigos draconianos. Vamos a dar un acercamiento. Es el único arma que acompaña Hot Toys a esta figura. El otro accesorio importante es su base de plástico con una plaquita color plata cromado, con el nombre del personaje y este póster que se ve al final, que sirve de sujetador de la figura para asegurar su posición en bip de estación o de pie. Además, lo hacen acompañar con dos pares de manos intercambiables, y fuera de eso son todos los accesorios. Y aparte, unos conectores auxiliares, por si se llegara a romper conectores de las manos, si se llegara a conectar uno, pues lo puedes intercambiar. ¿Qué sí pasa? El del guardia imperial, que es el video de Hot Toys que ya hace algunos años se los presenté, se me rompió el de una mano, pero afortunadamente, como viene el repuesto, pues se lo puede cambiar sin problema alguno. Vamos a medir esta figura. Tenemos que este Short Trooper mide 30 centímetros con 4 milímetros, si transpolamos estas dimensiones a un tamaño real, a una escala de 1 por 6, tenemos que el personaje mide 1 metro con 82 centímetros. La escala prácticamente es casi exacta, puesto que la mayoría de las tropas de asalto imperiales miden 1 metro con 83 centímetros. Amigos, recuerdenos, ya saben que la figura que comparo con la que estoy reseñando es el Stormtrooper imperial de Black Series, de la marca Hasbro, en escala 1 sobre 12, o sea, la mitad de tamaño. Aquí podemos ver la gran diferencia de dimensiones entre ambas figuras. Esto lo hago con la finalidad, puesto que este Stormtrooper es la escala regular que la mayoría de los coleccionistas de figuras de acción tienen, o sea, de 6 pulgadas, pues puedan referenciar esta figura, este Short Trooper en escala 1 sobre 6. Y por supuesto, aquí tenemos el mismo Short Trooper, el líder de escuadrón, pero también en escala 1 sobre 12, en esta ocasión, también es de la marca Hasbro, de su línea de Black Series. Aquí tenemos la representación en distintas escalas de este personaje de Star Wars. Durante la película de Rogue One, estos Short Troopers son conocidos como Scarif Trooper, Scarif Trooper, o sea, las tropas de ese planeta que vemos en Star Wars. Y aquí en la serie Mandaloriano, pues son conocidos como los Short Trooper, las tropas de la costa. Aquí les muestro un zoom de la figura donde podemos ver claramente su casco, el cual definitivamente está muy bien hecho, esculpido, pintado, con daños de uso y de batalla, con su visor, el cual refleja, es brillante. Podemos ver la forma de este gran visor, con su respirador. Podemos ver aquí en el cuello, parte del traje interior del Short Trooper, y aquí en el cuello, este protector que es de plástico. La armadura hecha en un plástico duro, de distintos colores. Las sombreras, bien realizadas, y este detalle que simula correas que sujetan la armadura. Amigos del canal Dragón Rojo Imperial, si me preguntas qué calificación le doy a este Short Trooper, siendo 10 una excelente figura y 0 una pésima figura, le doy una calificación de 9.8. Le daría el 10 si no fuera por la situación de que viene con pocos accesorios. Pero 9.8 es muy buena calificación. Y pues no es nada, es lo que cuando menos esperamos de una figura de la marca Hot Toys. Aquí vemos cada uno de los detalles, los desgastes en la misma pintura, todo bien recreado. De hecho aquí tenemos un acercamiento a su blaster E22 de doble cañón. Y todo muy bien respecto a esta figura. Ahora amigos draconianos, si me preguntan, ¿es la réplica definitiva del Short Trooper? A nivel de figuras articuladas, independientemente de la escala, definitivamente es este Short Trooper de Hot Toys, es la réplica definitiva de este personaje de Star Wars. Aquí damos un vistazo al resto de la armadura. Ahora, ¿les recomiendo adquirir este Short Trooper? Bueno, aquí ya son muchas cosas distintas. Si eres tú un coleccionista en figuras en escala 1 sobre 12, perdón, 1 sobre 6, o sea figuras de 12 pulgadas o 30 centímetros, definitivamente no debe faltar en tu colección. Si se fijan, los detalles aquí en la parte posterior del Short Trooper están muy bien hechos a cualquier nivel que lo quieran ver. Inclusive aquí pueden ver parte de su ropa interior, lo que se conoce actualmente o como le dicen actualmente el Outfit o como se pronuncie. Este es un canal de monos, no es un canal de idioma en inglés. No es un canal de inglés, de idioma en inglés es un canal de figuras de acción. Así que si lo pronuncio en alguna cosa bien o lo pronuncio mal, pues no es la cuestión importante de este canal, sino mostrarles buenas imágenes de las figuras que les estoy reseñando. Aquí podemos poner, aquí les tenemos algo muy padre de la figura, es que su pantalón totalmente en tela. Inclusive podemos ver aquí los pliegues y el surcido del mismo pantalón. En la parte inferior podemos ver protegidas sus piernas con esta armadura y sus botas en color café. Aquí lo que llama la atención es que ven que está maltratada la armadura de las piernas, pero las botas podemos ver que son botas prácticamente nuevas. Un vistazo lateral a su calzado y un vistazo a la cara trasera, donde podemos ver el faldón de este Short Trooper que también es conocido actualmente como cama. El cual, como ven, es totalmente tela en color negro. Aquí podemos ver muy bien el contraste de la cama color negro, el pantalón café y la armadura de plástico de esta figura del Short Trooper de Hot Toys. Bueno y como les decía amigos draconianos, ya si eres tú en general un coleccionista de Star Wars o del mundo de la ciencia ficción y fantasía y no te importa tanto la escala, realmente también te la recomiendo que la tengas en tu línea de coleccionables. Si eres un coleccionista, hay mucha gente que junta figuras de acción en escala 1 sobre 6 de índole militar, también te la recomiendo que la tengas en tus coleccionables. Una cosa muy importante de esta figura, amigos draconianos, es que sin la base se puede poner fácilmente de pie, han logrado un buen equilibrio en la composición y creación de esta figura. Y las articulaciones, pues no hay ningún problema, se puede poner en muchas poses de batalla o de pelea de acción. Amigos del canal Dragón Rojo Imperial, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, denle like, si no les gusta también denle like, ya saben suscríbanse a este canal, compartan el video en sus redes sociales, si tienen algún comentario que hacer pónganlo en la parte inferior y aprieten la campanita de notificaciones. Muchas gracias, saludos a todos.